La Llorona de San Luis Potosí Allá por los remotos tiempos de principios del siglo XVIII, los ríos eran caudalosos y permanentes, como el río Santiago y el río Españita. Muchas eran las circunstancias a las que se debían los caudales de agua, tales como que las lluvias eran constantes. En cada temporada, la flora era exuberante y no había presas que contuvieran el vital líquido. Cuando se rebosaban los ríos, la ciudad se inundaba, llenándose las corrientes naturales, que eran tres principales, la de San Miguelito, la de San Sebastián y la llamada Corriente. Estos desbordamientos hacían intransitable las calles. Los minerales de San Pedro eran traídos a la ciudad donde se beneficiaban. Los residuos ojales formaban montículos en diferentes partes. Esto hacía más problemática la inundación, porque impedía el paso regular de las aguas, agregando a esto la circunstancia de que por entonces no había drenajes. Los minerales de Cerro de San Pedro estaban en auge y como llegaban muchos buscadores de oro, el comercio era próspero. Las autoridades dispusieron el arreglo de dos principales corrientes. Una de ellas venía por el suroeste y formaba permanentemente lo que se llamaban los Charcos de Santana. Por aquellos tiempos llegó a San Luis una bella mujer, se decía que procedente del Real de Charcas, a quien sus padres habían querido educar en la mejor escuela del lugar, que era de muy buenos modales. Dada su singular belleza y su bien formada educación, Pronto fue cortejada por muchos galanes. De tal suerte que pronto contrajo matrimonio con el hijo de un próspero minero. No obstante, su nuevo estado seguía siendo cortejada por hombres que no dejaban de admirar su belleza. Y así un día se dio a las propuestas de un apuesto galán. Cuando el esposo se enteró, quiso vengar la afrenta. Y con este propósito, llegó a su casa en el momento en que se encontraban juntos los amantes. Pero ella, en un momento decisivo, mató a su esposo y al amante, deshaciéndose de los dos. Huyendo de la justicia, llegó a San Luis donde se dedicó a la vida galante. Poco tiempo después, le nacieron dos bellos gemelitos, que ella cuidó con esmero hasta la edad de un año. Tiempo en que se dio cuenta que mucho le estorbaban. Y en más de una ocasión, pensó en deshacerse de los pequeños. Por fin un día, en que el calor era sofocante, se fue a bañar a los charcos de Santana. Llevando consigo a los dos niños. Una vez dentro del agua, los soltó, llevándoselos la corriente. Inmediatamente se arrepintió y quiso salvarlos, pero ya no le fue posible. Y ella misma estuvo a punto de ahogarse. Gritaba pidiendo salvaran a sus hijos, pero solo pudieron salvarla a ella. A quien sin sentido, se la llevaron al hospital. Cuando volvió en sí, pedía gritos, desesperada, como loca, que salvaran a sus hijos. Por fin ya restablecida, se pasó el resto de su vida, buscando en los charcos de Santana, en las corrientes, en el río de Santiago, a donde desembocaban todas las corrientes de San Luis, siempre buscando a sus hijos, culpándose de haberlos ahogado. Esto dice la historia, y la leyenda sigue. La leyenda de la Llorona es de tradición nacional, forma parte de nuestro folclor. Y tanto en México, capital de la república, como en casi todas las provincias del país, tienen una versión particular de esta leyenda. Con frecuencia, los hechos de este personaje se desarrollan en las cercanías de un río o de una laguna, o en un día de lluvia. El caso es que siempre hay agua de promedio. Esta Llorona difiere de las demás en algunos aspectos, por eso es nuestra Llorona Potosina. Por calles estrechas de la ciudad aparecía una mujer con albo vestido y manto. Al caminar dejaba una estela que emanaba reflejos luminosos. Deambulaba generalmente después de las doce de la noche, aunque no siempre como fantasma, porque cuando se dejaba ver, normalmente tenía todo el aspecto de una persona común y corriente. Si bien no era usual que una dama caminara sola a esas horas, los caballeros noctámbulos la saludaban y ella contestaba con gracia, siguiendo apresurada su camino. Dicen los que dicen que conocieron a los que dicen haber hablado con los que la conocieron, que tenía un rostro hermoso y melancólico. Tiempo después de que pasaran ciertos acontecimientos que diremos en el curso de esta narración, se llegó a la conclusión de que ella era una persona conocida en ciertos círculos sociales con el nombre de Lucía, ya que de día visitaba personas amigas que ignoraban que fuesen la Llorona. Ocurría la coincidencia de que siempre que esta mujer paseaba por las calles hacia Río Santiago, en las orillas de la ciudad, se oía el prolongado y lastimero grito. Una y otra vez, al día siguiente la gente comentaba, ¿Qué cosa más curiosa y más casual? Anoche encontré por una estrecha calle del rumbo de Santiago a Lucía, y al perderla de vista escuché un llanto semejante al que dicen que hace la Llorona. Y otras personas comentaban, Yo también escuché un lamento. Oh, yo también. Esto sucedía con bastante frecuencia. Cierta vez en la que se organizó una tertulia en la casa de la familia zarzosa, donde se habían reunido varias amistades, estaban también Lucía, se veía contenta, hasta risueña. No obstante, algo extraño reflejaba su rostro, algo como una preocupación o un lejano recuerdo que la entristecía. Iba sola, como siempre que asistía a cualquier lugar. No se le conocía pariente alguno. Vivía sola en una casita, en los aledaños del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cerca del río del mismo nombre. Nunca se supo el origen de Lucía. Era una mujer joven y bella, envuelta en un halo de misterio. Ella nunca habló de su procedencia, tal vez porque nadie se lo preguntó. Eran las 12 de la noche, muy tarde para aquellos tiempos en que la gente acostumbraba a recogerse temprano. Quizá porque las calles no estaban iluminadas como ahora, y la vida era lenta y tranquila. Lucía se despidió de las personas reunidas en la tertulia. No bien había salido de la casa cuando se dejó ir un lamento largo, tenebroso, clamando por sus hijos. Todos los que permanecieron en la casa referida quedaron como petrificados, paralizados por el horror. Hubo un largo silencio. Cuando pasó el pánico y volvió la tranquilidad, algunos comentaron. Y la pobre de Lucía se fue sola. Alguien dijo en tono de broma, ¿No será ella misma la llorona? Todos se rieron porque el chiste les hizo gracia, menos una mujer que tenía dotes de clarividencia, y que ya había notado en Lucía algo extraño, algo que la hacía sentir como que no perteneciera a este mundo, que aquí estaba para purgar una pena. La clarividente sabía que Lucía bien podía ser la mismísima llorona. Una noche cerrada en que no brillaban las estrellas, una de esas noches en que el frío es intenso y la lluvia pertinaz, asistió Lucía a una de estas acostumbradas tertulias provincianas, amenizada con piezas de violín, piano, cantos, nutrida con exquisitas viandas y endulzada con varios postres. Un elegante joven ataviado con traje de fina procedencia inglesa, vio a Lucía por primera vez y quedó impresionado ante su extrañeza belleza, cuyo rostro resaltaba emergiendo de un ropaje coloreado en varias tonalidades de azul cobalto, envuelto en una capa tornasol bordada con perlas. El joven elegante miraba extasiado aquella belleza etérea. Llegó el momento en que Lucía debía retirarse. Él se ofreció para acompañarla a su domicilio, a lo cual accedió ella después de insistentes ruegos tanto del joven como de los anfitriones. Los anfitriones subieron al coche tirado por caballos y tras de caminar un rato, cuando se oyeron sonar a lo lejos doce campanadas, Lucía dijo de repente, aquí me bajo, alguien me espera. Y sin hacer parar el coche, bajó de él y tendió un vuelo tenue, con su vestido luminoso casi pegado al suelo. Enseguida se escuchó el grito lastimero. Que se perdió en la distancia, en medio de la lluvia nocturna. El joven quedó paralizado de miedo después de un fuerte chicotazo al corcel y a carrera tendida se alejó de ese lugar. Contó a todos lo acontecido, unos le creyeron, otros no. Pero la verdad es que Lucía jamás volvió a aparecer por ningún lado. Sin embargo, hay quienes aseguran que todavía hoy han oído el triste lamento de la llorona potosina. Los relatos del día de hoy han terminado. Pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. El noble novo hispano y su hacienda embrujada. Leyenda de Hidalgo Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, fue un hombre misterioso que, según cuenta una leyenda, le quitó la vida a su hija y por eso su alma pena en lo que fuera uno de sus inmuebles favoritos, la hacienda de San Miguel Regla. Entre los pasillos del inmueble se escuchan ruidos y de vez en cuando pueden verse figuras espectrales, vestidas a la vieja usanza. Se dice que este hombre no vino rico de España y que fue en la Nueva España donde halló su fortuna, pero también su desgracia. Nació el 10 de junio de 1710 en Cortegana, Vuelva, España. Fue el quinto hijo del matrimonio formado por don José Romero y doña Ana de Terreros, perteneciente a una familia de hidalgos rurales. Desde pequeño manifestó capacidades intelectuales y como no podía beneficiarse del mayorazgo familiar, sus padres consideraron que realizar estudios eclesiásticos en la Universidad de Salamanca. Pero su tío, Juan Velásquez de Terreros, prominente ciudadano de Santiago de Querétaro, lo reclamó para que viniera a la Nueva España para que lo ayudara en sus negocios. A los 22 años de edad llegó a la Nueva España. En ese entonces era pobre y no tenía el título de conde. Al llegar con su tío, Juan Velásquez de Terreros, asumió el control de los negocios de este, que por cierto, iban en decadencia y los volvió fructíferos en poco tiempo. Tiempo después falleció su tío, dejándole una pequeña fortuna que invirtió provechosamente en una empresa minera en Real del Monte Hidalgo, donde había escuchado que abundaba el oro y la plata. Ya había ocupado cargos públicos en Querétaro, pero era ambicioso y no dudó en acudir a donde los materiales preciosos saldrían en tropeles. En Real del Monte se hizo socio de José Alejandro Bustamante y Bustillo, quien había conseguido desde 1739 el permiso de explotación de la beta llamada la Vizcaína, de manera conveniente, porque dicen que él lo ayudó a fallecer. Su socio murió dejándole la posesión de la beta. Para tener una idea de su importancia, basta mencionar que fue la única que se explotó durante 60 años del siglo XVIII y era tan rica que en 1746 se registraron 900 familias de trabajadores asignados a este yacimiento. Desde 1745 Romero de Terreros se hizo notar como benefactor de varios centros religiosos, en particular los conventos y colegios franciscanos. En 1756 se casó con Doña María Antonia Micaela y Dávalos Bracamonte, hija legítima del conde de Miravalle, y tuvieron numerosa descendencia. Micaela, Antonia, Ignacia, Juana, Francisco Javier, Dolores y Pedro Ramón. Después de la expulsión de los jesuitas de la Nueva España, compró haciendas. Fundó tres mayorazgos para dotar a cada uno de sus hijos, aparte de muchos otros bienes. Al fallecer dejó 40 haciendas. Debido a sus ideas y propuestas para promover grandes acciones de índole religiosa, cultural y de beneficiencia, se le otorgó en diciembre de 1768 por parte de Rey Carlos III el título nobiliario de conde y él mismo escogió el título de conde de Santa María de Regla. También nombró a su principal hacienda como San Miguel de Regla, donde se dice espantan. Y es que se cree que el conde de Regla, enfurecido de rabia, al ver a su hija Cristina besándose con un simple capataz, blandió su espada contra el hombre a quien desmembró vivo, para luego degollar a la joven. Al parecer los mandó enterrar en los jardines de la hacienda. Se dijo además que tenía un pacto con el mismísimo diablo, pues la gente no se explicaba cómo un español que llegó sin nada a estas tierras en poco tiempo se convirtió en un personaje tan importante al grado de ser reconocido por los reyes de España. Lo único totalmente cierto es que Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla, falleció en el año de 1781 en su real hacienda de San Miguel Regla, Hidalgo, a la edad de 71 años. Sus restos fueron trasladados a Pachuca, en donde por voluntad de él fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento y colegio de San Francisco, del cual fue benefactor. Gracias. 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 Gracias.